Ha concluido hace unos minutos este encuentro provincial de sueño colectivo, este proyecto que está llevando a los militantes del espacio de Marcos Clery por toda la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con Marcos Clery, diputado nacional, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Extraordinario este encuentro, Marcos. Sí, la verdad que es muy ratificante poder volver a encontrarme, abrazarme, escuchar las opiniones de compañeros y compañeras de toda la provincia de Santa Fe que hoy nos reunimos en este hermoso lugar, en este Parque de Reflexión, aquí en Lucio de López, para poder analizar qué es lo que vinimos haciendo, cuáles son las cuestiones y problemas del presente de cada una de las comunidades y por supuesto proyectar el futuro en donde todos quieren volver a tener mejor calidad de vida, ser felices y comprender que la comunidad que se construye es una comunidad en donde todas y todos tenemos que haber realizado nuestras pretensiones individuales y colectivas. ¿Vinieron compañeros, simpatizantes, amigos de toda la provincia prácticamente? Sí, sí, de muchísimos lugares de la provincia, viajaron muchísimas horas otros para poder estar aquí presente, muy contentos, es un día de mucha alegría, es un día de mucha alegría y de recargar energías para poder hacer todo lo que tenemos que hacer en el presente y en el futuro. Bueno, repasemos los disertantes. Carlos Vilas, que estuvo dando política internacional. Es decir, Estados Unidos y la Federación Rusa están enfrentadas en el territorio sirio. Estuvieron después Carolina, Yuli y Débora hablando sobre feminismo. ¿Cómo hacemos para ir avanzando en esas cuestiones que tienen que convivir? Y todas nosotras tenemos que convivir y luchar por esas desigualdades y no ir buscando como etiquetas y divisiones, ¿no? Estuvo Gabriel Nizani conversando sobre valores, construcción de comunidad y prácticas para poder tener acciones concretas en donde nos podamos apoyar y potenciar los valores positivos de nuestra comunidad. El ser humano es mucho más que una ideología. Hoy no alcanza simplemente con hacer políticas idóneas en el ámbito social. No alcanza simplemente con cuestiones ideológicas. ¿Cuál es el impulso que hace que dejemos nuestras cuestiones personales, nuestra casa, y nos convoquemos acá, en este parque, a través de un proyecto colectivo para organizar la esperanza? Ese impulso, sin duda, tiene que ver con las mejores aspiraciones del ser humano. Ese impulso, sin duda, tiene que ver con un propósito profundo que está en la interioridad de cada uno de nosotros. Y, por supuesto, también después del economista Santiago Franchina. El crecimiento de la deuda externa durante el Macrimo fue más rápido que durante la dictadura militar del 76, que fue otro periodo también de fuerte endeudamiento externo. Inclusive, fue más rápido el endeudamiento externo del Macrimo que en la década del 90, que también había sido un periodo histórico de fuerte endeudamiento. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿dónde están esos 150.000 millones de dólares? Y lo tercero que le garantiza el FMI al sistema financiero internacional es que cuando esto termine de explotar, al primero que le van a avisar, ¿a quiénes son? A los bancos. ¿Para qué? Para que se lleven los últimos dólares que quedan en la economía argentina. Y a lo último me tocó darle un cierre a este gran encuentro hablando un poco de todo eso y hacia dónde vamos. Tanto Perón como Evita, tanto Néstor como Cristina, siempre patearon el tablero y nos convocaron a eso. El valor principal siempre es buscar la felicidad. El valor principal que toda injusticia nos revele. El valor principal es que nos tenemos que encontrar y acompañar. Y lo más importante es que en este momento de crisis vamos a tener las respuestas necesarias para poder hacer lo que tenemos que hacer. En la provincia de Santa Fe, en cada comuna y en cada ciudad. Despertar Santa Fe, el sueño colectivo se va a realizar. Hay futuro y nuestra provincia futura la construimos entre todas y todas. Y lo más importante, en nuestra provincia, lo único que va a reinar es la felicidad del pueblo, el privilegio de los niños, niñas y adolescentes que van a ser los únicos privilegiados y la recuperación de nuestra identidad con pluralidad y nuestros abuelos con todos los derechos garantizados. No es más ni menos que peronismo. No es más ni menos que kirchnerismo. No es más ni menos que ser justos porque es lo que nos moviliza. Bueno, no es la primera vez que venís al Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. Yo soy participante de este parque. Para mí es un gusto ver tanta gente que el parque ha sido anfitrión de un encuentro tan importante con gente joven, entusiasmada por mejorar la sociedad en que vivimos. Ahora, vos viniste varias veces ya. ¿Y por qué elegiste el parque? Porque no es habitual que una reunión de estilo político se haga en un parque de reflexión. Porque hay que reflexionar mucho. Tenemos que, primero de manera interna, para poder construir una mejor comunidad, tenemos que analizar cuáles son los temas que queremos potenciar, cuáles valores van a construir un bien común. Y creo que también para poder mostrarle al resto de los compañeros y compañeras que no conocían el parque, que hay un parque en la provincia de Santa Fe, como hay otros en distintos puntos del país, en donde la reflexión es el punto central para poder pensar en el presente y el futuro, cómo construir una sociedad mucho más igualitaria, solidaria y con valores fuertes que nos integren cada día más. Nuestro amigo común, Gabriel Pernizari, es un referente del movimiento humanista en la provincia. Me parece que has tomado algunas frases, algunos conceptos del humanismo. Muchísimo. Yo soy peronista y Perón decía que hay que ser profundamente humanista. Y creo que las lecturas de las cartas de Silo, el material, los libros, también comprendiendo cada una de las acciones de ustedes y el esfuerzo colectivo que han puesto en este parque y en llevar adelante su movimiento, son ejemplos que nosotros tomamos, valoramos e incorporamos para poder seguir avanzando entre todas y todos. Muchísimas gracias, felicitaciones por este hermoso encuentro en una tarde que fue perfecta también en el clima, en este parque que está en plena primavera, brillante, verde por todos lados. Pero sobre todo lo que lo hizo brillar más que nada fue esta cantidad de gente joven y no tan joven que se sintió a gusto, caminaron, disfrutaron, se sintieron bien. Creo que se fueron todos muy contentos. La felicidad de cada uno es impresionante y que la juventud está en la fuerza con la que uno quiere compartir sus valores y construir una mejor comunidad. Por eso este sueño colectivo se va a hacer realidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.